No sabía usted que ese es el idioma más romántico que hay en el mundo, el francés. Estamos hablando del idioma, le decía yo a Romeric que definitivamente vamos a aprender a hablar, como estamos comentando, ¿no? Claro, claro. Se ve que es más didáctico y es mejor como usted nos da, nos imparte la clase. Ok. Eso es decir, y tiene mucho que ver con la teacher y usted es bien, no sé, bien agradable, teacher. Nos motiva. ¡Qué bienvenida más alegre la que me han dado! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Estoy feliz hoy! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bienvenida! Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. Este día vamos a explorar el examen juntos. ¡Muy bien! ¡Llegamos! ¡Ok! ¡Muy bien! Vamos a ver. Ahora tenemos varios puntos que debemos cubrir porque tenemos que terminar primero lo de los ejercicios de la sección 3 para luego pasar al examen, ¿ok? Así es que vamos a iniciar. ¡Edgar! ¿Cómo estás, Edgar? ¡Muy bien! ¡Bienvenida! ¡Ok! ¡Bienvenida! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! Ayer estábamos practicando con los números, ¿cierto? ¡Sí, mi señora! ¡Ok! ¡Ayúdenme entonces! ¡Aubleme aquí! ¿Qué es esto? ¡Tú! ¡Tú! ¡Muy bien! ¿Esta uno? ¡Sí, mi señora! ¡Tú! ¡Sisteen! ¡Muy bien! ¿Esta uno? ¡Eight! ¡Nine! ¡Eight! ¡Ok! ¡Eight! 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 ¡Ok! ¡Hier! ¡Ten! ¡Ten! ¡Hier! ¡Four! ¡Four! ¡Hier! ¡Two! ¡Tú! ¡Hier! ¡Five! 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 ¿Verdad? Ok, 5. Vamos a ver. Aquí. 9. 9. 20. 20 o 20. Muy bien. 20 o 20. La 2. Muy bien. ¿Acá? 90. 90. Muy bien. ¿Acá? 50. 50. ¿Acá? 50. 14. 14. ¿Acá? 17. 17. 17. Yes, 17. ¿Here? 12. 12. 12. ¿Here? 11. 11. Very good. ¿Aquí? 19. 19. Ok. ¿Y acá? 20. 20 o 20. Very good. Muy bien. ¿Por qué estamos viendo los números? Porque tenemos en la plataforma una pregunta más. Miren. Que se parece en la pronunciación, pero es diferente en contenido. How are you? Usted me dice, I'm fine. Thank you. ¿Verdad? Sí. Pero ahorita vamos entonces con, how old are you? ¿Verdad? Y estamos preguntando precisamente la edad. How old are you? Let's repeat. How old are you? 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 Very good. How old are you? How old are you? Muy bien. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a pasar? A diferencia del español, nosotros no decimos yo tengo. Entonces, how old are you? I am. I am ten years old. And you? I am eight years old. I am. I am. I am. Y dice su edad, ¿ok? Ok. Veamos entonces. Mire cómo tenemos acá. I am ten years old. Years old. Esta es la frase. Years old. Esta es la frase que ponemos al final para decir nuestra edad. Pero fíjese bien, tenemos opciones. Mire acá. Tenemos how old are you? Que es la pregunta. Número uno, siempre vamos a iniciar con el verbo to be. Que ya lo mismo, ¿verdad? I am. I am. You are. You are. He is. It is. Mary is. Muy bien. Y luego del sujeto y el verbo to be, vamos a agregar el número de años. El número. Después del número, vamos a agregar la frase years old. Y tengo, I am twenty-three years old. Let's repeat. I am. 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 You are. 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 You Mary is 45 years old. Mary is 45 years old. Mary is 45 years old. Very good. Ahora bien, fíjese acá. Years old es opcional. Usted puede decirlo así o puede simplemente decir I am 18. Entonces, tengo las dos opciones. I am 18 years old o tengo I am 18. ¿Estamos claros hasta acá? Yes. Lo que no puedo hacer, o sea, lo uso, la frase, la uso o no la uso. Lo que no puedo hacer es cortarla por la mitad. Yo no puedo decir I am 21 years. O digo I am 21 o digo I am 21 years old. ¿Estamos claros ahí? Yes. Yes. Ok, good. Ahora bien, cuando estamos escribiendo la edad, nosotros la podemos escribir con números o con letras. No problem. I am 12 years old. I am 12 years old. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ahora bien, vamos a ver aquí diferentes maneras que son las que hemos mencionado. The grandfather is 71 years old. Ya lo dijimos de una forma. The grandfather is 71 years old. Very good. Vamos a ver qué pasa con el señor que está a la paz. Dice, he is 40 years old. ¿Verdad? Ok. Vamos con ella. She is 36. Ahí no digo years old. She is 26. Yes. Very good. O digo acá, the boy is 12. The boy is 12. Ok. Ahora bien, con los bebés, yo no digo years old porque ellos tienen meses. Entonces, five months old. The baby is five months old. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok. Yes. Dígame. Dicho. ¿Y qué es lo que significa old en realidad? Es que old depende del contexto. Pero en términos generales, old es como, podemos decir viejo tal vez. Sería como equivalente, ¿verdad? Lo único que si usted lo traduce literal, se va a oír feo. Pero no es así literal, ¿verdad? Sino que usted es de edad, digámoslo así. Años de edad. Tengo, aquí va, tengo 21 años de edad. Sí, así. Ajá, exacto. Ok. Vamos a ver. Y luego acá estamos con, the dog is three years old. Estoy a hit, supuestro. Sí. Ok. Estamos bien acá. Entonces, repetimos. No decimos I have, decimos I am, ¿verdad? Me, está hablando de mí. Y las únicas dos opciones son, usando years old o no usando nada. I am 18 years old, I am 18. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok. Ok. ¿Tomaron ya la imagen para que les quede de, de, como guía? Sí. No. Ok. Quería decir que no. No es cierto. That's right. Everybody? Everybody. Ok. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos acá WH questions. Ya ustedes lo tienen en la plataforma. Ahora, WH questions son preguntas que inician con palabras que incluyen la W y la H. Por ejemplo, who, why, when, where, how, why. Con ellas iniciamos la pregunta y luego la respuesta no es sí o no. La respuesta es información específica. Por ejemplo, si yo le pregunto, what's your name? Usted me dice, my name is Edgar. Entonces, me está dando una información. No me está diciendo sí o no. Entonces, vamos a ver acá. Let's repeat. What's your name? What's your name? My name is Jill. My name is Jill. Where are you from? Where are you from? I am from Canada. I am from Canada. How are you today? How are you today? I'm just fine. I'm just fine. Okay. Who's that? Who's that? Who's that? He's my brother. He's my brother. How old is he? How old is he? He's 21. He's 21. He's 21. Okay. Ahora bien, cuando usamos la estructura esta, mire, que dice, what's he like? Y lo que tenemos es el verbo to be. Entonces, no estamos preguntando qué le gusta a él. Estamos preguntando cómo es él. What's he like? Y la respuesta, he's very nice. He's very nice. He's very nice. Very good. Uff. Entonces, ajá. Who is, lo contractamos, who's. Who's. Okay. Y tengo acá en plural. Who are they? Who are they? They are my classmates. They are classmates. My classmates. Okay. Where are they from? Where are they from? Who are they from? They are from? They are from Rio. What's Rio like? What's Rio like? What's Rio like? What's Rio like? ¿Verdad? Okay. It's very beautiful. It's very beautiful. What's your name? What's your name? My name is Jill. My name is Jill. Where are you from? Where are you from? I'm from Canada. I'm from Canada. How are you today? How are you today? I'm just fine. I'm just fine. Who's that? Who's that? He's my brother. He's my brother. How old is he? How old is he? He's 21. He's 21. What's he like? What's he like? He's very nice. He's very nice. Who are they? Who are they? They are my classmates. They are my classmates. My classmates. Where are they from? Where are they from? They are from Rio. They are from Rio. What's Rio like? What's Rio like? It's very beautiful. It's very beautiful. Very good. Muy bien. Tomen por favor esta imagen. Maldi, dígame. ¿Cómo se pronuncia el deir contractado? Deir? Deir. 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 No, deir el contractado. Deir. Deir. Deir my classmates. Deir. Deir. Deir my classmates. 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 Ok. Muy bien. You're welcome. Ok. Vamos a ver. Tomen la imagen y lo voy a mandar unos dos minutitos a que practiquen a las breakout rooms. Lo que van a hacer es leer. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. De esa manera vamos practicando y luego me los traigo rapidito porque hay que continuar. Ok. ¿Tenemos ya todos la imagen? Yes. Yes. Ok. Very good. Vamos a ver entonces. Let's go. Let's go. Let's go. De seguro. Fíjense que hay varios que han escrito que tienen problemas técnicos. ¿Verdad? Entonces. Y algún atraso han tenido. Pero no, no. Estamos avanzando. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Please click on join. Please click on join. Good. Please click on join. Click on join. Veamos. ¿Me confirman por favor si han recibido la invitación? Muy bien. Vamos a ver. Please click on join. Hola. Rafael. Diga usted. Sí, ¿verdad? Sí, usted. Sí. Está activo. Infraredo está. Está. Ok. Veamos. El micrófono está apagado. Hola. Ay, estamos. Muy bien. Sí, tengo problemas técnicos que ahorita estoy con el teléfono. Muy bien. Pero así vamos a practicar con el teléfono. Me parece bien. Vamos. Veamos. Tiene la imagen porque es que como estoy con el teléfono, no estoy acostumbrado. ¿Milagro? ¿Sí nos escucha, Milagro? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Adriana. Hola. Se acaba de incorporar, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ok. Adriana, ¿está por acá? Sí. Sí. Gustavo. Gustavo, ¿será que nos escucha? Sí, sí. Ok, muy bien. Empecemos entonces. Gustavo, Adriana y Milagro. Vamos. Practicando, por favor. Ok. Adriana, practicamos. Hola. What's the rain? Where are you from? How are you rain? Lo que no entendí. Vaya, cuando le dice, cuando dice, what's he like, ¿qué le quiere decir ahí? ¿Qué le gusta a él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Ah. Ah, ya. Cuando usted dice, Stephanie, ¿no tiene la pantalla? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo la capturé. ¿Sí? Ok. Sí. Cuando usted pregunta, por ejemplo, what does he like, ahí usted pregunta qué le gusta a él. Pero cuando la pregunta la hace con el verbo to be, what's he like, usted pregunta cómo es él. ¿Sí ve la diferencia? Ajá. ¿Sí? Sí. Sí. Good, good. Ok. Thank you. Continue, please. Continue. 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 My name is Jill. My name is Jill. Where are you from? Where are you from? I am from Canada. I am from Canada. Where are you today? Where are you today? Where are you today? I am just fine. I am just fine. I am just fine. What? What's that? Who? Who's that? Who's that? Who's that? He's my brother. He's my brother. He's my brother. What? Uy, aquí me cuesta esta. What old is he? How old? How old? Who is he? How old is he? Yes, how old? How old is he? He's 21. He's 21. What's he like? What's he like? He's very nice. He's very nice. I can't tell you. They're my classmen. They're my classmen. How old is he? He's 21. What's he like? What's he like? He's very nice. who are they they are my classmates where are they where are they from they're from rio what's rio like it's very beautiful okay what's your name my name is jir where are you from where are you from my eye from canada i from canada yes i am from canada are you day today today i am just finished no i am good fine 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 yes how old is that who's that who's that who's that who's that he's my brother how old is he how old old is he what's he like what's he like he's very nice very good he's very nice who are they who are they good they might they're my classmates good where are they from where are they from they they're from rio okay me lo voy a llamar hoy lo siento interrumpir me lo llevo al aula okay me lo llevo we're coming back very good nice practice very nice very nice yes va para allá va para allá va para para va aquí está ahorita me salgo okay let's continue vamos a ver vamos a ver acá estamos verdad yes ya la respuesta my brother tom my brother tom my brother tom yes vamos a ver yes vamos a ver si buen 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 preguntamos por el tiempo ahora cuándo buen 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 de paris buen de paris un friday un friday un friday un club un friday un club a las doce a las dos un friday at two o'clock tomorrow un friday at two o'clock tomorrow 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 what vamos a ver what what what..." entonces mire ya me están manchando mi cuadrito ustedes a ver what is on the table what is on the table what is on the table there is a pencil there is a pencil . there is a pencil y decimos why para preguntar por qué why ¿Por qué llego tarde, verdad? ¿Por qué llego tarde? Porque me dejó el bus, ¿verdad? Me dejó el bus. No, ya no me estén manchando el cuadro, en serio. Después ustedes le van a tomar fotito y le va a salir ahí incompleto. Ok, vamos a ver. Where, 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 ¿dónde? ¿Dónde? Where is your book? Where is your book? Where is your book? It's in the back now, car. Moleta, cartera. Muy bien, mire. Ya vimos las preposiciones, ¿verdad? It is in the back. Está en la mochila, ¿verdad? En la bolsa, muy bien. Vamos a ver acá. Which. El nuevo, no hemos vivido. Which, cuando tenemos dos opciones y usted selecciona, por ejemplo, Which is your apple, ¿ok? Ok. Which is your apple, y usted dice, the green one. Ok. The green one. Yo creí que era así como de bruja. Which. No. Which. Ok. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Yes. Ok. Pero, ¿qué nos está haciendo esa vaina ahí de manchar, pues? Manchaste aquí. Vale, vamos a ver entonces. Seguimos, seguimos. Tenemos un cuadrito más que es para que sigamos practicando. Mire, tenemos acá. Estamos con otros ejemplos. Y tenemos, what's your name? Let's repeat. What's your name? What's your name? My name's Beth. My name's Beth. Ok. Where is your friend? Where is your friend? Where are your friends? Where are your friends? He's in class. He's in class. He's in class. Who's son he? Who? Son he. Son he es el nombre de alguien, ¿verdad? Who's son he? Who's son he? Ok. She's my classmate. She's my classmate. She's my classmate. What are your classmates like? What are your classmates like? ¿Te acuerdas que cuando usábamos what con el verbo to be y al final tenemos like, estamos preguntando cómo son? What are your classmates like? Very nice. They are very nice. They are very nice. Ok. Good. Vamos a ver acá. Where are you and Luisa from? Where are you and Luisa from? We are from Brazil. We are from Brazil. Yes. We are from Brazil. We are from Brazil. How are your classes? How are your classes? They are really interesting. They are really interesting. Really interesting. They are really interesting. They are really interesting. Really. Really. They are really interesting. Interesante. Muy interesante. Ah, very. Realmente interesante. They are really interesting. Ok, vamos a ver entonces. Tomamos una fotito de esta imagen y me lo voy a llevar a las Breakout Rooms para que practiquen, por favor. ¿Estamos listos? Ok, sí. ¿Los envío a las Breakout Rooms? ¿Verdad? Vamos a los mismos y vamos a practicar, ya saben. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y así seguimos. Ok, please click on Join. I send you the invitations. Please click on Join. Muy bien, acá. Yes. Ok, good, very good. Please click on Join. Good. Vamos. Muy bien. Sí, la del diablo va a decir, what's your name? Bueno, uno pregunta y uno responde. Yo pregunto. Bye. Guard your name. My name is Beth. Good. Where are you from? From. Where are you from? Where are you from? From. He's in class. He's in class. How is he? On Friday at 2 o'clock. What? What is on the table? There is a pencil. Why? Why are you late? Because I miss my bus. Where? Where is your book? Who's? Su, who's? Who's? Uh-huh. Who's, son, he? She's my class. Uh-huh. La, Erika, usted? What are your classmates like? That's very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They are really interesting. 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 Yes. Yes. How are you? Go, don't you? Go, don't you practice too. Go, let's practice. What's your name? What's your name? My name is Beth. What's your name? Where's your friend? Go, don't you? Go, don't you? She's in class. Unto song hi. Okay, very good. What's your name? Why? Why? What's your name? Something is RAPIDO. Sí, lo que pasa es que, mire, tenemos todavía que cubrir otro punto antes de llegar al examen, por eso ahora lo hicimos un poquito corto, por eso. ¿Y hoy es el examen? No, hoy lo vamos a explorar juntos y ustedes lo van a hacer ahora, mañana o el sábado, ¿verdad? Como ustedes. Ah, va a ser en la carpeta. Está en la plataforma, sí, ya está ahí. En la plataforma. Sí, ahí está. Ok. Muy bien, vámonos entonces con adjectives. Vamos a ver, adjectives. ¿Qué son? Dígame. Adjectives. Dígame, Carolina, dígame. No, no. Ok, muy bien. Adjectives. ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué pasó? Ok. Un adjetivo va a describir un nombre. Un adjetivo va a describir un nombre. Por ejemplo, va a expresar características como taste, sabores. Por ejemplo, por ejemplo, color, por ejemplo, color, por ejemplo, orange, smells, aromas, por ejemplo, yummy, yummy, yummy. Apariencias, por ejemplo, looks, por ejemplo, pretty, tamaños, size, por ejemplo, tall, texturas, ¿verdad? Texturas, peels, por ejemplo, soft, ok. Sonidos, sonidos, sounds, por ejemplo, quiet, 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 quiet. Vamos a ver. Quiet. Sí. ¿Cuántos? How many, por ejemplo, two. How many. Muy bien. Estamos con comportamientos, behavior, por ejemplo, funny, funny, algo divertido, ¿verdad? Que nos hace reír. Muy bien. Funny. Funny. Entonces, funny. Funny. Vamos a ver. Repetimos entonces, sweet. 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 Orange. 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 Yummy. 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 Pretty. 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 Tall. 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 Soft. 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 Quiet. 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 Two. 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 Funny. Funny. Okay. Vamos a ver entonces. Y tenemos acá la forma en que los ubicamos. Tenemos, por ejemplo, That is a beautiful house. That is a beautiful house. Los que tenemos en azul son los adjetivos, ¿verdad? Those are colorful dresses. Those are colorful dresses. Ben is an adorable baby. Ben is an adorable baby. Buttermelon sweet. Buttermelon sweet. 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 This bowl is round. This bowl is round. These pens are red. These pens are red. That elephant is big. That elephant is big. Enormous. That elephant is enormous. That elephant is enormous. Enormous. That elephant is huge. That elephant is huge. Es huge. Es huge. Es huge. Es huge. Es huge. 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 Okay, very good. Very huge. Huge. Es inmenso. Inmenso. Ah. Okay. I am happy. I am happy. I am happy. Happy. Those flowers are purple. Those flowers are purple. Popuses are delicious. Popuses are delicious. Yes, right? Yes. Yes. Muy bien. Vamos a ver entonces. Fíjese bien. Tenemos dos lugares donde podemos ubicar los adjetivos. Uno es, por ejemplo, en la número uno, lo tenemos antes del nombre al que está describiendo. Beautiful houses. House. ¿Verdad? Bella casa. Igual. Those are colorful dresses. Estamos hablando de los vestidos, que son coloridos. ¿Verdad? Ahora, la segunda posición es, por ejemplo, en la número cuatro. Después del verbo. Watermelon is wet. The watermelon is sweet. 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 Yes. Sweet. Por ejemplo, la número seis. These pens are red. Sweet. These pens are red. Sí. ¿Estamos bien ahí? Yes. 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 Seguimos entonces. ¿Le van a tomar foto a esta imagen? Yes. Ay, gracias que ya no me la mancharon. Miren, no me la colorearon ahora. Ya voy a averiguar quién es, desde aquí estoy tratando de rastrear. Ja, 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 ja. Ok. Ya. Listo, ¿verdad? Listo. Listo. Ok. ¿Listo, Edgar? Yes. Yes. Ok. Vamos a ver. Y llegamos, señores, al examen de medio curso. Very good. Muy bien, miren, estamos en la plataforma. Estamos en la sección tres porque usted ya terminó sección uno, sección dos y está en la tres y ya terminó los ejercicios. Where are you from? Ok. Cuando usted ha terminado esos tres grupos de ejercicios, usted ya tiene permiso de pasar al examen de medio curso que se llama mid-term exam. Usted le da clic acá y se le van a desplegar, mire, dos, cuatro, seis, ocho secciones y le sugiero y le pido que las haga en orden. Iniciamos acá y luego al terminar pasamos a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, vamos al listening primero. Cuando usted llega a la primera parte que es la del listening, usted encuentra aquí cuántos puntos usted va a poder obtener con esta sección. Y luego encuentra las instrucciones tanto en inglés como en español. Instructions, listen to the conversation and select the correct answer. Entonces, usted tiene aquí el cuadrito donde está el audio. Usted se ubica acá y le da clic para reproducirlo. Si se le reproduce, usted empieza su examen. Pero si no puede hacerlo desde acá, entonces usted se viene a esta esquina y cuando le da clic acá, el audio se le va a abrir en la pestaña contigo. Luego usted le da play y regresa acá a hacer, a obtener las respuestas. Entonces, usted tiene aquí, his first name is, y de acuerdo a como lo deletreen en el audio, usted lo va a seleccionar. Puede ser Z-A-C-K, o puede ser A-R-H, o puede ser C-A-C-H-A, o C-A-C-H-E, por ejemplo. Depende de lo que usted escuche. Usted selecciona. Importante. Imaginémonos que usted selecciona esta. Entonces, usted lo que tiene que hacer es asegurarse de que este cuadrito cambia de color cuando usted le da clic para seleccionarlo. Y después de que le da, le cambia de color, entonces usted baja a la siguiente y hace lo mismo. Ahora, cuando ya tenga todas sus selecciones con otro color en este cuadrito, usted se asegura de darle enviar para que sus respuestas queden registradas en la plataforma. ¿Ok? Y ahí usted va acumulando puntos. Ahora bien, usted encuentra acá abajo, anterior, siguiente. Quiere decir que usted no tiene que regresar aquí a curso, sección 3, midterm examen. Usted se viene, le da aquí clic a siguiente y esto lo direcciona a la segunda parte, que es la parte B, siempre complete the conversation. ¿Verdad? Y tenemos siempre acá el puntaje que usted va a obtener y las instrucciones. Complete la conversación con los posesivos. Eso ya lo vimos. My, your, his, her. Y nosotros lo vimos todos, no solo estos cuatro. Recuerda. Vamos entonces. Aquí usted sí va a digitar. Aquí en este espacio usted digita la respuesta correcta, que es su parte. Y tiene el cuidado, tiene el cuidado de, si es inicial, usted inicia con mayúscula. Pero si aquí es continuación, usted no usa mayúscula. Tenga ese cuidado. ¿Ok? Sí. ¿Estamos bien acá? Sí. Ok. Le da enviar y verifica su puntaje. ¿Verdad? Si hay alguno que tuvo, dígame. Yo pensé que íbamos a contestar ya las preguntas. No, no, no. No. Esto lo va a hacer usted solito. Si tenemos dudas en alguna, usted nos ayudaría. Con mucho gusto. Claro que sí. La podemos... Yo voy por la C. Ah, muy bien. La siguiente. Ok. Pero me he quedado en una que me bloqueé. Ok. Vamos a ver entonces. Mande la copia, mande la copia. Óigalo, óigalo, óigalo. Vamos a ver. Parte C. Y estamos acá. Complete the conversation. Siempre estamos en función de conversación. Y tenemos entonces, parte uno, rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. ¿Cuáles son las tres formas de conjugar del verbo to be? Am. 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 Is. Are. Solo estas tres son sus opciones de respuesta acá. ¿Verdad? Porque son las tres formas del verbo to be. Yo me quedé en la B que dice over there. My name is Nicole Parker. Ok. Vamos a ver. Esta es una conversación. Veamos entonces. Excuse me. Y ahí dice, ¿Verdad? Are you, Miss Brown? No, yo digo que no soy yo. No, I know. Entonces dice, ¿Por quién preguntan? Por Miss Brown. Ajá. Brown es he, she o it. She. She. Sí. Entonces usted empieza con she y le pone el verbo to be que corresponde a she. ¿Verdad? Ella está por ahí. Mi nombre es Nicole Parker. ¿Sí estamos bien? Yes. Rosalba, ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Muy bien. Y luego usted continúa, ¿Verdad? Ahora bien, al final usted le da enviar, ¿Verdad? Y ahí le va a aparecer ya su puntaje. Seguimos. Parte D. Estamos entonces. Check the correct response. Ahora usted va a seleccionar la respuesta correcta. Por ejemplo, fíjese bien. No vaya a decir la respuesta. Por ejemplo. Goodbye. Goodbye. Have a nice day. Si la respuesta correcta es, I'm just fine. Thank you. Usted elige esta. O si la respuesta es, It's nice to meet you. Usted escoge esta. O si la respuesta es, Thank you too. Usted escoge esta. Imaginémonos que es esta, ¿Vean? Entonces, usted se asegura que este cuadrito cambie de color cuando usted le da click. Y luego pasa al siguiente grupo, ¿Verdad? Y ya cuando llega abajo, usted le da enviar. Muy bien. Muy bien. Parte E. Ups. Esta es la quinta parte. Complete the questions and answer correctly. Complete las preguntas y responda correctamente. Fíjese bien. What are, y tenemos la misma opción acá. What are it? What are this? What are these? Usted ya sabe de los tres. Y usted escoge cuál es la correcta. Lo importante aquí es que, por ejemplo, si usted cree que es esta, fíjese que esto cambie de color, ¿Verdad? Para que esté seguro que se la va a reconocer la plataforma. Y luego abajo, usted le da enviar. ¿Estamos bien al momento? Sí. Sí. Muy bien. Vamos entonces con la parte F. Y tenemos acá. Complete the conversation and use the correct preposition. Ya practicamos las preposiciones. Entonces, vamos a ver la imagen. Esto es un ejercicio similar al que ustedes ya hicieron en la plataforma. Claro. Mira la imagen y aquí le preguntan. Mire, where are the keys? Acá están. Where are the keys? There. Y usted le da aquí en este iconito y se le despliega el menú. Ahí le van a aparecer varias opciones y usted se fija que le cambie de color la opción que usted selecciona, ¿Verdad? Asegúrese que le cambie de color. Y luego continúa la siguiente, la siguiente, hasta que llega abajo le da enviar y a usted ve pues su retroalimentación. ¿Estamos bien al momento? Sí, claro. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces. Estamos entonces en la sección número 7. Complete las conversaciones. Y vamos a escribir la respuesta correcta. Aquí usted va a digitar. Entonces, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. Usted sabe lo que viene acá, ¿Verdad? Ok. Vamos a ver. Le da click en este cuadrito y a usted digita. Tenga cuidado con las iniciales. No deje espacio aquí antes de digitar. Empieza a escribir justo acá. Y fíjese bien, si aquí es continuación, no. Usted no usa mayúscula. Exacto. Si es un inicio, entonces usted usa mayúscula, ¿Verdad? Ahí tiene ese cuidado. Y si necesita usar apóstrofe, no vaya a utilizar el símbolo de la tilde, sino que el del apóstrofe. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. Última sección. Solo son tres, mire. Aquí va a completar las conversaciones con las WH questions, que son las que acabamos de estar practicando. Ahí dependiendo, usted se fija en la respuesta y dependiendo de la respuesta, usted va a saber cuál WH word usted tiene que utilizar, ¿Verdad? Para poder obtener esta respuesta. La selecciona, le cambia de color y luego baja a la siguiente y a la siguiente. Ya cuando las tiene, usted le da click a enviar. ¿Estamos bien acá? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Ahora quiero que vayamos. Estamos acá. Mire, esto es curso, ¿Verdad? Esto es sección 3, midterm exam. Ahora usted se viene aquí al... Veamos. Usted se viene arriba donde dice progreso y va a llegar aquí a su gráfica. Cuando usted terminó la sección 1, este cuadro tuvo que estar así, ¿Verdad? Por lo menos arriba del 80. Y ya le alimentó aquí el promedio de las 5 secciones. Cuando usted llegó a la sección 2, usted tiene las 2 barritas. Y el cuadro acá, el promedio, ya presionó, ya le alimentó más, ¿Verdad? Y luego el promedio final también ya le va a alimentar. Ahora quiero que vea qué es lo que sucede cuando usted termina las 3 secciones y el examen. Aquí me hace falta una barrita. No sé por qué no me aparece. Pero son 3 barritas. Aquí va aumentando el promedio y el puntaje del midterm exam le aparece en otro tono de color. ¿Para qué? Para que usted identifique en el promedio final cuánto ganó usted con el examen de medio curso y cuánto ha ido ganando con los promedios de la plataforma, de las diferentes secciones en la plataforma. Entonces, de esa manera usted va a poder apreciar cómo va usted avanzando en su progreso. ¿Estamos bien al momento? Sí. Sí. Muy bien. Vámonos entonces al aula. Estamos acá. Muy bien. Vamos a ver. ¿Tenemos preguntas? Antes de pausar en este momento. Me va a comer ese perro. ¿Tenemos alguna consulta respecto a usted que acabamos de explorar? Dígame. Fíjese que la consulta mía es ¿solo una oportunidad vamos a tener para poderlo contestar? No, no, no. Usted le da a enviar y si no le parece su porcentaje, lo repite y le vuelve a dar a enviar. Usted no le da a enviar de nuevo, no le registra el nuevo punto. Tenga cuidado en eso, en volverle a dar a enviar y usted lo puede hacer las veces que usted considera necesario. Porque acuérdese que mientras más practicamos, pues más aprendemos. Es la idea. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Sí, dígame. Yo no he estado por problemas de los bronquios y no he podido recibir, estar en la clase del lunes y de ayer. Sí. Me dijeron en YouTube, pero ¿en qué sección puedo buscar ahí? Cuando usted recibió por correo toda la información del módulo, ahí le aparece el link para ir a la playlist. Que es la playlist de nuestro grupo. En esa playlist solamente están los videos nuestros. Y ya están, ya están todos. Incluso el día noche, yo siempre se los subo temprano al día siguiente. Este va a estar listo mañana, ya como a las 7 de la mañana, ya va a estar en la playlist. Ok, gracias. Entonces, ahí está el link y ahí se va a verlo. Gracias. Usted ve cuál es lo que necesita. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Rosalba iba a decir algo? No, no, no. No está bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dígame, Edgar, sí. No. Ya tiene el día, dice Rosalba. Ya tiene el día, Rosalba. No. Ok, me parece. Me falta todavía. Pero ya casi, ya casi. Ya casi. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Los voy dejando para que se queden haciendo el examen. Para que se queden avanzando en la plataforma. Miren, mañana no hay videoconferencia. Entonces, la hora que tenían para la videoconferencia ocúpenla en la plataforma. ¿Verdad? Para que vamos avanzando. Yo les recomiendo que para el día sábado hayamos terminado secciones 2, 3 y el examen. De manera que el viernes, el domingo, ustedes ya pueden ir revisando los contenidos de la sección 4, que son los que vamos a iniciar el día lunes. Así no nos vamos retrasando. ¿Verdad? Es mi sugerencia. Ok. Ok. Thank you very much. Very much. Very much. See you Monday. See you Monday. Ok. See you Monday. Ok. Sigue trabajando en la plataforma. Es muy importante. Ok. Ok. Have a good night. Bye bye. 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 Gracias.